Música Bienvenidos a nuestro programa Ideas Kinovas, mi nombre es Estela Cárdenas, vengo de parte de la sabiduría compartida y hoy vamos a realizar un paisaje con la técnica de espatulado. A continuación la lista de materiales. Música Música Una base en madera donde vamos a hacer el diseño. Entonces colocamos el paisaje, acá tengo papel onis, lo vamos a colocar en la parte de abajo del proyecto. Antes he colocado una base blanca en mi proyecto de madera para que se vea mucho más el proyecto. Entonces colocamos la fotocopia del paisaje deseado que nosotros tenemos y colocamos sobre la fotocopia acetato. Es para proteger el proyecto. Con un repujador metálico vamos a repujar la parte del paisaje, lo que nosotros queremos resaltar en él. Es muy fácil, lo podemos hacer todas las personas de esta manera, porque hay personas que dicen, pero yo no sé dibujar. De esta manera lo podemos hacer mucho más fácil. Entonces vamos a marcar solamente una parte de la silueta como para diferenciar que es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar espatulado y lo vamos a hacer con acrílicos. Entonces ya lo tenemos de esta manera, voy a levantar y voy a dejar acá donde me va a quedar la casa. Vamos a trabajar con pincel plano o angular y vamos a trabajar lo que es el cielo y el agua. Lo que es cielo y agua siempre se va a trabajar de forma a través. Entonces voy a colocar azul, es una técnica muy fácil y muy rápida. Entonces colocamos azul, lo hacemos a través y a la vez voy a colocar blanco. Lo vamos a hacer de esta forma, trabajando en cruz. Así vamos a hacer y a resaltar cada una de las nubes. Recuerden que el cielo no es parejo, siempre está disparejo, tiene diferentes tonos. Entonces de esa misma manera lo voy a trabajar. Acá voy a utilizar un poquito de agua marina. A veces vemos el cielo casi como azulitos, verdecitos, naranjitas. Entonces de esta manera voy a empezar a trabajar el cielo. Lo que es cielo y agua, recuerden, va a través. Recuerden que nuestra academia está ubicada en Timisa Kennedy. Estamos ubicados en la calle 42, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden contactar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Acá voy a trabajar la parte donde voy a colocar agua. Entonces voy a trabajar con los mismos colores que tengo en el cielo. Lo hacemos de forma a través. Es una técnica muy fácil, la podemos realizar también en materas, la podemos realizar en madera, reciclado, CDs, todo lo que nosotros queramos. Lo importante es aprender la técnica. Acá ya lo tengo de esta manera, voy a dar un poquito más de azul. Por acá, esta parte que estamos haciendo en este momento, lo estoy haciendo con un pincel. Y ahorita ya cuando vamos a trabajar lo que es espatulado, pues lo vamos a trabajar con las espátulas. Vamos a hacerlo aquí. Ya voy a cambiar acá de color, voy a dar un poquitico más acá de blanco. Siempre al través. Vamos a bajar acá un poquito más. En la academia pueden encontrar diferentes cursos. Tenemos lo que es muñequería navideña, portales, cascadas, decoración de botellas, técnicas mixtas, foamy, arte country. Voy a darle por acá un poquito de amarillo al cielo. Ya lo tengo de esta manera. Vamos a trabajar acá con un pincelito un poquito más pequeño y voy a trabajar una nube. Entonces coloco y ponceo. Y vamos a empezar a trabajar lo que son las nubes. Ya lo tengo de esta manera. Mira, vamos a empezar ahora sí a trabajar con la espátula. Con los mismos colores acrílicos. Entonces vamos a trabajar con espátulas. Acá voy a trabajar con una espátula pequeña de forma punta. Y voy a trabajar lo que es el techo de aquí de la casa. Entonces voy a trabajar con naranja y lo voy a hacer de forma espatulada. Acá ya me voy con espatulada. Entonces coloco, coloco, coloco y arrastro, coloco, arrastro. ¿Por qué? Porque voy a empezar a formar acá las tejas, simulando tejitas. De esta manera. Voy a integrarlo un poquito con negro. Entonces acá se van a empezar a ver lo que son las tejas. Recuerden que este programa lo pueden ustedes repetir, guiarse y seguirnos por YouTube en Hogar TV Channel. Allí pueden encontrar diferentes videos para que puedan seguirnos, dar me gusta y puedan afianzar lo que estamos trabajando en el día de hoy. Sigo. Vamos a trabajar nuevamente. Recuerden, acá lo estamos haciendo con espátula. Abajo, cielo, cielo, perdón, techo. Vamos a trabajar el techo. Estamos trabajando con naranja y a la vez con un poquito de negro. Ya lo tengo de esta manera. Vamos, punta, punta. Sí, estoy trabajando solamente con la punta de la espátula. Para no perder la forma del techo. Ya lo tengo acá. Aparentemente no parece un techo. Ya a medida que vamos trabajando, se va viendo el proyecto. Con un pincel doble cero de cerda larga. Entonces vamos a humedecer el pincel y voy a trabajar con negro. Aquí voy a empezar a delinear parte del techo. Entonces lo voy a delinear. Es una pintura muy fácil, muy rápida. No tiene que ser acá tan perfecta porque estamos trabajando lo que es un espatulado. Es muy fácil. Mira. Coloco y voy a definir lo que va a ser el techo. Con el mismo pincel y con negro voy a empezar a hacer lo que van a ser los árboles. Entonces coloco y arrastro. Coloco y arrastro. Voy a hacer por acá otro y arrastro. Recuerden, nuestra academia está ubicada en la calle 42 C Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. A los teléfonos a los cuales ustedes se pueden contactar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También nos pueden ver en Sabiduría Compartida Manualidades por YouTube y por el Face. También allí nos encontrarán y allí pueden seguir. darse en cuenta de todos los proyectos que se están realizando en la academia. Nosotros mantenemos exposiciones permanentes. Bueno, mira. Entonces acá ya tengo parte de los árboles. Vamos a trabajar acá lo que es el piso. También lo voy a trabajar nuevamente. Me voy con espátula. Voy a colocar un ocre en la parte de abajo donde va a ser el piso. Ahora, coloco. Es una pintura supremamente suelta y muy fácil. Acá voy a dar un poquito de luz. Vamos a trabajarlo de esta manera. Con esta técnica ustedes pueden hacer varios proyectos, no solamente paisajes. También pueden hacer flores, frutas en los proyectos que ustedes quieran. Bueno, acá ya tenemos lo que es el piso de la casa. Vamos a trabajar una, vamos a hacer unas rocas en la parte del agua. Entonces lo mismo. Coloco café, doy círculo, café, solo con la espátula. Acá ya estoy trabajando lo que es espátula. Doy por acá otra. Me voy por acá. Espátula. Vamos a dar un poquito de luz, 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 a las piedras. Vamos a colocar por acá otra piedrita. Y damos luz. Ya tenemos lo que son acá las piedras. Vamos a definir lo que es. Nuevamente me voy con el pincel de cerda larga. Y vamos a definir lo que es la puerta. Entonces lo voy a hacer con café y voy a pintar la puerta de la casa. Suelta, mira, muy suelta la pintura. Y arrastro. Arrastro, arrastro, arrastro. Vamos a darle un poquito de luz a la puerta. Acá ya empezamos a ver un poco lo que va a ser en realidad la casa. Vamos a definir, definimos, bajo, mira, acá ya empiezo a ver lo que va a ser realmente la casa. Ya la tengo aquí y con un pincel angular, nuevamente con un pincel, voy a trabajar una sombra para definir totalmente la casa. Entonces solamente con la puntita del pincel angular, voy a dar un poquito con ocre y vamos a definir acá. Vamos a hacer arrastre, arrastre. Mira, es muy fácil, el pincel debe estar un poquito aguado. Y movemos. Ya lo tenemos acá, voy a definir acá lo que es el techo. También sombrita por debajito del techo. Es muy fácil hacer la técnica. Todo esto, al igual que todas las manualidades, son de práctica. Y perder el miedo al pincel o a la espátula. Ya tenemos acá lo que es la casa. Voy a trabajar todo lo que va a ser paisaje, todo lo que va a ser verde, follaje. Entonces me voy con el verde, pero nuevamente me voy con la espátula. Acá ya lo voy a hacer con una espátula, no tan puntuda. Y vamos a hacer la misma técnica. Entonces voy a colocar verde. En algo que yo quiero que se vea como una pradera. Entonces coloco verde, arrastro y me voy con un poquito de amarillo. Arrastro y amarillo. Arrastro. Acá voy a formar una pradera. Es saber combinar los colores, mover la espátula y definir qué es lo que quiero. Puedo girar para no manchar acá esta parte. Entonces arrastro. Y voy integrando lo que es el color. Todas estas pinturas ustedes las pueden conseguir en nuestra academia. Allí encontrarán lo que son follajes, encontrarán motores, encontrarán las pinturas, pinceles. Entonces lo ideal es que ustedes visiten nuestra academia para que se den cuenta toda la gran variedad de productos que tenemos allí, de técnicas y de proyectos. Entonces ya tenemos acá lo que es el verde, lo que yo quiero que sea pradera. Vamos a trabajar esta parte. Acá yo ya voy a empezar a hacer un follaje trabajando árboles. Voy a venir un poquitico más por acá con amarillo. Recuerden que estos programas ustedes los pueden reforzar por YouTube en Hogar TV Channel. Allí encontrarán pues diversos proyectos, diferentes videos para que refuercen pues estas técnicas. Ya lo tengo acá. Ahora sí vamos a trabajar lo que es el árbol y el follaje. Lo voy a hacer con otra espátula. Acá he trabajado tres espátulas. Una que es de punta, otra es más grandecita pero menos puntuda y acá ya me voy a trabajar lo que son árboles y lo voy a hacer con otra espátula que es ya más redondita, que tiene una forma ovaladita y me va a facilitar la forma del paisaje o la forma de los árboles. Entonces la pintura debe estar así bastante espesita y voy a empezar a formar lo que es el árbol. La idea es que se vea una textura alta, ¿no? Porque estoy trabajando espatulado. Voy a mover y lo hago de esta forma. Es muy fácil porque igual la espátula me está dando la forma. Aquí es perder el miedo a mover la espátula. Acá estamos trabajando con pinturas acrílicas de muy buen cubrimiento donde ustedes las pueden conseguir en nuestra academia y con ellas se pueden trabajar diferentes técnicas. Entonces se han dado cuenta que hemos trabajado lo que ha sido plano y también en alto relieve que se llama espátulado. Entonces muevo y es muy fácil realizar los árboles. Ya lo tengo de esta manera. Entonces acá ya empiezo a definir realmente lo que va a ser mi paisaje. Voy solamente de toque. Muy fácil. Quiero dar luz a lo que son los árboles. Entonces voy a empezar a dar la luz. Yo escojo dónde quiero luz, si la quiero a la izquierda o si la quiero a la derecha. En este caso lo voy a hacer de izquierda. Entonces vamos a trabajar acá con luz. Vamos a coger el color amarillo un poco más claro y voy a trabajar luz en cada uno de mis árboles. Acá ya empezamos a definir el proyecto. Muy rápido, es muy fácil. Mira. Ya lo tengo acá lo que son los árboles. Vamos a trabajar acá un follaje. Nuevamente voy a volver con la espátula que es pequeña, la puntuda con la que inicié. Y vamos a sacar más verde y vamos a trabajar con el verde. Entonces vamos a hacer aquí. Acá tenemos que ser generosos con la pintura. Muy generosos para que la textura se vea mucho más bonita. Nuevamente punta y vamos a empezar a trabajar. Voy a poncear con la pintura, ponceo y voy a definir. Aparentemente se ven como manchones, ¿no? Pero ahorita ya vamos a empezar a trabajar todo lo que es el follaje y lo vamos a empezar a darle formita. Entonces coloco acá, pienso más la espátula. Y me voy para acá. Entonces acá la idea es que se vea este alto y que se vea lo que es la pradera. Me voy para acá. Defino. Y voy a hacer lo mismo al lado contrario. Coloco. Me entro un poquito hacia la casa. Coloco. Y arrastro. Ya tenemos lo que va a ser realmente lo que va a ser en espatulado. Acá tenemos otro pincel que se llama lengua de gato. Entonces tiene la misma forma que tenía la espátula. Entonces voy a trabajar un poco los colores del lado contrario al que estábamos trabajando. Entonces voy a trabajar acá. Ponceo. Es algo muy parecido a lo que estaba haciendo con la espátula. Solo que lo voy a hacer con un pincel. Ponceo. Y vamos a empezar a definir. Es una técnica muy fácil. Acá voy a dar un poquito de color magenta con el verde. Para dar profundidad. Entonces ponceo. Y voy definiendo lo que va a ser el paisaje del fondo. Voy a dar un poquito de amarillo. Y vamos a definir acá. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Allí tenemos gran variedad de cursos, diferentes técnicas, también se venden los proyectos ya terminados. También se venden las pinturas, pinceles, motores. Algunos proyectos y algunas técnicas necesitan de estos productos. Y si ustedes los desean conseguir en nuestra academia, allí los tenemos. Acá yo ya voy a empezar a definir. Y lo voy a hacer con blanco. Voy a colocar un poquito de blanco con el pincel lengua de gato. Él solito trabaja, mira. Él ya solito lo hace. Solamente es de movimientos. Muy suave, muy suave, ponceo y él ya me empieza a dar lo que va a ser el follaje. Me voy para por detrás de la casa. Entonces quiero dar por acá también otras maticas. Las voy a hacer un poquito más claras que las anteriores. Mira, ponceo. Y voy dando definición a lo que va a ser el follaje. Nuevamente ponceo y me voy. Acá también debo manejar lo que son distancias. Entonces ya saben que lo que está más lejos va a estar mucho más claro. Lo que está cerca está más fuerte. Eso es lo que realmente hace lindo el paisaje. Me voy por acá. Recuerden que acá lo que hicimos en la pradera lo hemos hecho con espatulado. Ya lo tengo aquí. Me voy hacia este lado y voy a dar más color. Entonces voy a empezar a sembrar como maticas. Con el mismo pincel la pintura debe estar espesa. Sí, muy generosos, muy generosos en la pintura. Vamos a colocar acá un poquito más de naranja. Y vamos definiendo. Quiero trabajar por este lado un poquito de follaje. Y vamos ponceando. Es muy fácil. Es supremamente fácil la técnica. Solo es de práctica. Ponceo. Ustedes van mirando qué tan lindo quieren enriquecer su proyecto. Y así mismo le van colocando el color. Ya lo tengo aquí esta forma. Ya se está viendo forma. Quiero hacer acá una parte, una cascada, algo que cae. Les voy a explicar cómo se hace. También es una forma muy fácil. Voy a dar un fondo acá con el azul. Doy fondo. Y lo voy a hacer pintado. Como hicimos al comienzo del cielo y el agua. Entonces, no importa que se fundan los colores. Al contrario, se va a ver mucho más bonito. Entonces, van a pensar, se me untó, se me manchó. No, al contrario. Se va a ver mucho más lindo. Coloco acá. Voy a humedecer un poquito. Y paso. Sí. Muevo. Fondeo. Recuerden que no importa que se unte de esta manera porque él me va a dar otra forma de pintura. Entonces, nos va a dar es mucho más bonito. Ya lo tengo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar un poquito secar porque recuerden que acá estoy trabajando aguado. Para poder trabajar lo que va a ser el agua, la profundidad. Vamos a dar un poquito de luz a lo que va a ser el camino. Entonces, doy luz al camino. El camino que va a ir al laguito. Vamos acá al laguito. Y doy luz. Vamos a dar acá un poquito más de color. Recuerden, acá estamos ya es definiendo lo que debe ser el paisaje. Es muy fácil si a ustedes les da miedo. Dicen, no sé pintar. No lo puedo hacer. Para eso existe la fotocopia, las impresiones, como yo lo acabé de hacer. Entonces, marqué y tengo una guía de cómo voy a empezar a hacer el trabajo. Entonces, es muy fácil. Mira. Entonces, acá ya lo he definido. Vamos a dar acá un poquito más de profundidad. Con que damos profundidad con un color más oscurito. Entonces, acá oscurito y acá oscurito. Entonces, paso. Mira. Es muy fácil. Ya tengo acá lo que es en sí el follaje de este lado. Vamos a definir acá una parte de luz en la casa. Entonces, nuevamente nos vamos con la espátula de punta. Y vamos a, como ya está seco, entonces voy a darle un poquito más para levantar el techo. Entonces, doy, toco, toco. Ponceo, mira. Voy tocando. Acá estoy trabajando solo con la punta de la espátula. Recuerden que estamos trabajando, son con acrílicos. Muy generosos para que se vea alto el proyecto. Coloco. Como tenía una base oscura, estaba trabajado con negro y estaba trabajado a la vez con el naranja. Entonces, cuando doy la segunda capa, automáticamente me da la profundidad del techo. Entonces, ahí yo ya no necesito colocar más negro porque él debajo estaba. Entonces, ahí ya lo puedo dejar de esta manera. Coloco y arrastro. Acá yo ya tengo el techo, ¿sí ve? Ya lo vemos en alto relieve. Ya está. Acá le vamos a dar un poquito de luz. Lo hago con la espátula y arrastro. Un poquito. Arrastro. Vamos de esta manera. Acá ya le doy luz y ya tengo ahí la casa. Vamos a trabajar ahora, sí, lo que les había dicho que era el agua. Entonces, nuevamente me voy, lo puedo hacer con un pincel plano o lo puedo hacer con un pincel lengua de gato que es el que les voy a explicar ahorita. Entonces, muy generosa, voy a colocar blanco. ¿Cómo hago una cascada? Entonces, llevo hacia acá, hacia el frente y arrastro. Hacia el frente y arrastro. Hacia el frente y arrastro. Entonces, ahí se va a empezar a formar la caída del agua que estábamos esperando hacer, ¿no? Entonces, levanto y arrastro. Entonces, acá, cuando cae el agua, él hace unas chispitas. ¿Cómo las hago? Entonces, levanto, 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 levanto. Y acá voy a empezar a definir la caída del agua. Al lado de las piedritas también se forman a veces unas burbujitas. Entonces, también burbujita. Aquí también burbujita. Burbujita. Vamos a definir acá con el pincel. Nuevamente me voy con el pincel de cerda larga. Y vamos a arrastrar lo que es agüita. Entonces, voy a simular el agüita por acá. Antes de arrastro. Muy suave. Arrastro. Con esta técnica podemos hacer paisajes colombianos. Se ven muy bonitos. Podemos trabajar. Nosotros hacemos mucho reciclaje. Trabajamos. Estas técnicas las trabajamos en los sartenes. Así que no boten sus sartenes porque allí en la academia se los enseñamos a reciclar y a trabajar unos paisajes muy preciosos en los sartenes. Que de pronto ya no nos sirven, que ya no utilizamos, entonces no los pueden botar. Aquí vamos a hacer nuevamente, con la espátula amplia, la grande, voy a hacer un poquito más de paisaje. Coloco acá, ponceo. Y voy a hacer unas maticas con amarillo. Entonces ponceo. Y voy a hacer maticas. Voy a hacer otras por acá. Como si estuviese allá por detrás las maticas. Acá vamos a utilizar un poquito más de verde para definir lo que habíamos arrastrado acá. Recuerden que habíamos arrastrado, arrastrado, arrastrado el follaje. Voy a hacer lo mismo por acá. Para que se vea la cascada dentro del paisaje. Y ponceo. Nuevamente me voy con el pincel lengua de gato. Voy a coger generoso y vamos a poncear. Ponceo, me salgo acá un poquito. Y allá ya está la cascada dentro. Ponceo, salgo acá un poquito. Es de movimiento. Giro acá. Y vamos a definir lo que va a ser realmente el paisaje. Acá voy a dar color. Lo voy a hacer con un poquito de naranja. Y nuevamente voy a reforzar lo que había hecho al comienzo. Entonces ilumino. Y acá vamos a dar un poco de luz a lo que han sido los árboles que estaban atrás. ¿Recuerden? Los que hicimos al comienzo. Da luz. Y definimos. Ya aquí podemos ir dando más sombra. Una sombrita. Por acá, al lado del agua. También podemos simular como si fuese tierra la que se acerca al río. O al lago que nosotros queremos. Vamos a hacer por acá. Acá lo estoy haciendo con negro. Para definir. Vamos a dar un poquito de luz y lo voy a hacer con ocre. Un poquito. Como si fuese un barranquito que estuviese acá al lado del agua. Vamos a trabajar acá un poquito de luz. Voy a trabajarlo con azules. Voy a hacer acá un follaje. Voy a hacer unas maticas azulitas. Por acá azulita. Azulita. Y damos blanco. Al lado. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden nuevamente ver por YouTube en Hogar TV Channel. Allí pueden observar diferentes proyectos, dar me gusta, opinar. Para que así mismo se sigan subiendo más videos y ustedes estén enterados de los diferentes proyectos que tenemos en la academia. Acá voy a dar un poquito de florecitas. Ya es como sembrar mi jardín. Lo que yo quiero ver en el paisaje. Quiero un poquito por acá de este color que es el magenta. Vamos a sembrar una matica por acá. Sembramos. Otra por acá. Sembramos. Y damos luz. Siempre vamos a dar luz, en este caso acá, cuando estoy trabajando esta clase de maticas con blanco. Porque pues acá el blanco se va a ver un poquito más. Siembro por acá otra matica. Mira, es solamente ponciadito. Voy acá con el naranja nuevamente. De fino, de fino, mira. Solo es de toquecitos. Acá yo ya puedo dejar de esta manera mi paisaje. Vamos a colocar acá. Yo le había colocado cinta pues para no dañar acá el diseño. Porque me parece un diseño muy bonito. Entonces yo le coloqué cinta para no mancharlo. Entonces si yo levanto acá ya puedo definir lo que es el paisaje. ¿Qué debemos hacer al finalizar el proyecto? Él se va a demorar un poquito en secar. Entonces lo vamos a dejar secar muy bien. Y luego lo vamos a lacar. ¿Con qué lo vamos a lacar? Lo podemos hacer con lacan spray brillante, lacan spray mate. O también lo podemos hacer con brillos. Entonces de esta manera hemos finalizado nuestro proyecto. Es una técnica muy fácil. Espero que les haya gustado y los esperamos en la academia. Recuerden que nuestra academia está ubicada en Tinizaquene, en la calle 42 CESUR. Número 7417, Diagonal Alicioso Amario, en Tinizaquene. El teléfono es el 2650212 o el 321-225-2789. Gracias. 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 Gracias.